06-05, con destino al Perú y a Colombia, hoy estaremos con el capitán Stephen Raff y el primer oficial a bordo José Gabriel Tafur, así que adelante. Buenos días, soy el primer oficial de este vuelo, mi nombre es José Gabriel Tafur Villegas y para mí es un honor poder hacer este vuelo en compañía de las personas que nos están escuchando. Este vuelo está patrocinado por el Consejo Empresarial Colombiano, el Consejo Empresarial Colombiano es un proyecto de hace ocho años, es un proyecto de empresas que apostamos por estar juntos en un proyecto colectivo, un proyecto donde unidos podíamos hacer más fuerza y hoy tenemos un invitado que nos va a hacer volar y es el capitán Stephen Raff. Stephen, bienvenido a este vuelo y muéstranos cómo va a ser la hoja de ruta de este arranque que vamos a tener, qué países vamos a recorrer, qué sueños vamos a cumplir, qué expectativas queremos llenar. Bienvenido Stephen, capitán del vuelo 006-005, como dijo Luis Fernando Gómez. Bueno, buenos días, muchas gracias José Gabriel, Luis Fernando, un gusto, un gusto hablar con ustedes, con todos los socios del SEC este mañana. Y sí, en este vuelo, este vuelo tan bonito que ya llevo cinco o seis años ya en este vuelo de lo que es Viva Air, he pasado por varios departamentos, mantenimiento, operaciones, finanzas, comercial, pero ser piloto no lo soy, así que no sé, no sé si vamos a poder aterrizar bien, pero ¿cómo vamos en ese vuelo? Pues un vuelo de crecimiento todavía, un vuelo muy bonito, un vuelo con muchos retos, algo de turbulencia. Hoy en día, este año nos ha dado un poco de turbulencia, pero ahí vamos saliendo de esta época. Como digo, creciendo mucho en Colombia, después acá, redoblando nuestro compromiso con ambos países en este mes de aniversario para Viva Air. Este mes de mayo estamos cumpliendo nueve años de operación en Colombia y cuatro acá en el Perú, con planes ambiciosos, como llevamos un par de años hablando de nuestro pedido de los aeronaves nuevos que siguen llegando para que nosotros podemos posicionarnos como el primer aerolínea bajo costo en la región. Y es algo que vamos a hablar un poco más hoy, este crecimiento que significa dónde vamos a llegar. Y pues sí, un proyecto casi que sin fin. Este modelo es tan poderoso. He vivido casi 20 años en el sector, siempre trabajando en aerolíneas bajo costo. He visto que el mundo de aviación ha cambiado bastante en esta época. Y estamos viviendo esto hoy día en Sudamérica. Así que no, un gusto. Un gusto hablar de esto. Es mi invitación. Muy bien. Pero antes de entrar en ese tema de bajo costo, Stephen, hablemos de la final de la Champions que se va a jugar dentro de, pues porque dos equipos ingleses van a pelear exactamente esta orejona. ¿Qué se siente? Uno siendo de allá, cuando dos equipos ingleses, obviamente se van a disputar. Uno de los dos equipos ingleses va a terminar. Hablemos un poquito de eso. Pues sí, soy muy fanático del fútbol. Obviamente, un orgullo de ver dos equipos ingleses en el final del Champions este año. El mío no está, el mío es West Ham. Tenemos un año muy, muy fuerte. Estamos ahí peleando para llegar al Champions del próximo año. Pero no, súper, súper, súper buena, buenazo, como se dice acá en Lima, a ver estos dos equipos. Y vamos a ver hoy también, en la Europa, también tenemos dos equipos ingleses en los semifinales. A ver si vamos a tener cuatro de los cuatro en los finales de ambas competencias. Muy bien. Stephen, y esto era para darle el sabor a esto, porque cuando uno habla de equipos, tal vez el deporte que más agrupa equipo es el fútbol. ¿Qué es un equipo, Stephen? ¿Qué es un equipo? ¿Qué es un equipo? Un equipo es un grupo de personas que puede hacer cosas increíbles. Es un grupo de personas que no deja de sorprender. Es lo que yo he visto aquí, mi año y medio ya en Lima. Un año y medio llegando justo por la pandemia. Y llegamos casi con este choque, casi al instante, que nadie veía llegar, que nadie esperaba que era tan grande y tan largo. Ya llevamos 14 meses de estado de emergencia. Y falta todavía para salir de esto. Pero el equipo con que he encontrado acá ha sido una experiencia realmente bonito. Conocerlos de una forma un poco rara, a lo mejor, porque obviamente no hemos podido estar presencialmente juntos. No he podido conocer tanto los pilotos, la tripulación de cabina, los técnicos. Y ahora, poco a poco, los voy conociendo. Pero ni siquiera hablando del equipo operativo, hablando del equipo administrativo, que estoy muy acostumbrado a tener a mi alrededor, pues lo veo de esta forma, en Zoom, en Teams. Y cuando podemos, en la oficina, estamos en la oficina, pero más que nada estamos hablando de esta forma. Ha sido una experiencia distinta. Pero igual de bonito, porque, como digo, yo me acuerdo al inicio de la pandemia, siempre les felicitaba por poder sacar adelante cada reto que se presentaba. Empezando con los vuelos de repatriación, ya hace mucho tiempo, parece, al inicio de la pandemia, finales de marzo, abril y en adelante el año pasado, me sorprendía lo que podían hacer. Y después este mensaje de sorpresa se convirtió a, pues no, ya no sorprendido tanto, porque lo había visto varias veces, pero igual impresionado de lo que este equipo podría hacer cada día. Y 24-7 también, porque, pues estuvimos, todavía estamos luchando, pero en ese momento, el año pasado, estuvimos luchando por la sobrevivencia de la empresa. ¿No? Un sector, a lo mejor uno de los sectores más golpeados por la pandemia. Las ventas de 100 a 0, de hoy para mañana. Un sector con muchos costos fijos, el alquiler de los aeronaves, el mantenimiento, tuvimos que seguir con el mantenimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, un momento de reinventarnos, de volver a presentarnos en ambos países. Y creo que hemos, estamos saliendo de esto fortalecido. La imagen de Viva, yo creo que es más fuerte ahora que antes. Tanto en Colombia hemos ganado territorio. Aquí yo creo que la comunidad de empresarios del país ya nos ve con otros ojos, ya entiende un poco mejor qué es este modelo de bajo costo, que no es un modelo barato, eso no es la manera de hacerlo. Entiende un poco mejor el modelo, la eficiencia, la fortaleza que tiene. Y al final, el apoyo que damos al país, la conectividad que creamos, la oportunidad de viajar de manera segura que damos al país, que en esta fase de reactivación que estamos empezando, es supremamente importante. Yo creo que ha sido un año, pues, interesante, digamos. Y al final, al corazón de esto, son las personas con quien trabajé cada día, porque ellos son los que hacen que todo ese proyecto se mueve. Stephen, cuando nos escucha hablar, quedémonos con el West Ham nuevamente, porque es un equipo que la nómina vale realmente comparados a los equipos que hoy pelean, las participaciones en las Champions, pues, en las ligas europeas, es un equipo que con muy poco recurso llega a obtener unos resultados altamente positivos. ¿Cómo se logra eso en Viva? Porque es que es lo mismo, es lograr con un proyecto donde el recurso hoy no existe para todos, para ningún empresario existe el recurso. ¿Cómo lo podemos lograr? Un nivel de eficiencia, de tal forma de que podamos pelear los mejores puestos. Sí, es un buen paralelo, sí. Porque sí, no somos un equipo de Messi y Ronaldo en Viva, pero somos a lo mejor los jóvenes que en el futuro vamos a llegar a este nivel. Es, volviendo al tema del equipo humano, es poder identificar el potencial en jóvenes y darles el espacio y la confianza de crecer y asumir más responsabilidades. Y también es enseñar un poquito de cómo podemos priorizar nuestro tiempo, nuestros recursos, enfocarnos en las áreas del negocio que va a tener más impacto y a lo mejor dejar que algunos problemas se quedan como problemas y aceptarlo y no distraernos con ellos. Yo creo que eso es las dos cosas. Darles la confianza del equipo, que pueden hacer cosas, pueden intentar cosas. Y cuando fallan, porque todos fallamos. Cuando fallamos, pues no es el fin del mundo, no vamos a llegar a un despido. Es decir, ok, ¿qué vamos a aprender de esto? ¿Qué vamos a hacer distinto la próxima vez? ¿Cómo podemos ayudarnos a salir de esta situación? Y darles esta confianza de poder seguir creciendo, mientras que yo veo mi rol acá, como el director técnico, siguiendo este pabellelo, es asegurar que este esfuerzo está enfocado en las áreas, en las estrategias que van a tener más fruto, más beneficio. Ok. Eso te lo compramos porque es perfectamente claro, el paralelo es perfectamente claro. Muy bien. Hoy estamos apostando a tener cada día más un proyecto que sea más marca, marca país. Y yo creo que a pesar de la crisis, han logrado ustedes eso, Steve. Han logrado posicionar una marca donde la marca de ustedes se vuelve atractiva, y se vuelve atractiva para estos jóvenes que se quieren comer el mundo, que son grandes talentos, que les falta formación, pero obviamente aparecen los capitanes y las personas que están en la raya blanca moviéndose de un lado para otro y gritando, y se ven los ejemplos claros, cómo los directores técnicos incluyen, vinculan, todos esos elementos que le faltan a los jóvenes para llegar a tener grandes, grandes proyectos. ¿Por qué no definimos cómo es el liderazgo de Stevens en un proyecto que se llama Liderando el Cambio? Porque obviamente estar en nuestros países latinos, un inglés liderando un proyecto tan complejo como el que le ha tocado vivir, es bien interesante. ¿Cómo lo lideras? Sí, sí. Yo creo que soy en inglés, pero a lo mejor un inglés no tan inglés. Llevo más o menos 20 años de este lado del mundo desde que me fui a Panamá en el 1998, 23 años ya. Así que como digo, a lo mejor un británico un poco más latino que británico. Pero igual, he aprendido mucho de esta experiencia de trabajar en varios países de este lado del mundo también, en Europa. He visto varias culturas, varios estilos también de liderazgo. Mi forma de liderar es a lo mejor más de escuchar, intento escuchar mucho el equipo. Intento primero confiar en vez de dudar, confiar en mi equipo para que ellos puedan asumir responsabilidades. lo que dije antes lo veo supremamente importante. Nosotros, yo o el equipo primario, el equipo de liderazgo de cualquier empresa no puede hacerlo solo. Si somos cinco, diez personas en el equipo de liderazgo, pues no vamos a llevar una empresa de mil personas solos. Tenemos que darle el espacio, tenemos que ser claros en la visión, en el propósito y guiar el equipo, pero al final nosotros no somos los que vamos a mover la empresa. Así que mi equipo de liderazgo acá ha sido de crear confianza entre el equipo, entre el equipo y mi persona también, intento siendo el brazo peruano de este grupo multinacional que ya es Viver, no solo Colombia y Perú, pero también con visión de crecer a otros países en el futuro, también lo he visto interesante a poder intentar que las relaciones entre estas dos culturas que al final somos países vecinos pero con culturas bastante distintas puede funcionar de manera óptima que ambos países, que ambos equipos en Río Negro, en Medellín en nuestro caso y acá en Lima se escuchan, se entienden hablando este mismo idioma, pero a veces no se entiende uno al otro es lo que he visto varias veces. Así que yo a veces yo me siento que como un extranjero como no soy de la región ni siquiera de estos dos países, pero como no soy de la región a veces me da la oportunidad de dar una opinión desde afuera y jugar este rol de arbitraje a veces sin como estoy imponiendo una visión peruana en Colombia o una visión colombiana en Perú y eso yo creo que me ha ayudado mucho por lo menos yo aprovecho de esta oportunidad que tengo y más que nada es eso mi liderazgo es volviendo al tema del fútbol West Ham tenía un capitán de su equipo en los 1960 Bobby Moore que era el capitán de Inglaterra cuando ganamos el Copa Mundial y no era no era el tipo de capitán que uno vea que grita que es agresivo en la cancha más tranquilo observando organizando su equipo coordinando su equipo y yo creo que ese es mucho más mi estilo dando la confianza pero liderando a lo mejor no desde el punto del principio por el segundo tercer fila asegurando que todo va bien eso es mucho más mi estilo a veces funciona a veces no a veces me toca como cambiar un poco y a lo mejor ser un poco más latino para decirlo así y mostrar más emoción todo tiene su momento pero mi liderazgo más natural es ser un poco más calmado coordinar más con el equipo escuchar mucho y después avanzar Stephen estamos en un negocio que es de bajo costo bajo costo es un negocio como lo decías al inicio que no se ha entendido muy bien como tal pero ¿qué es un negocio de bajo costo? no lo ubiquemos en el sector aeronáutico ubiquemos el sector de bajo costo es un tema donde la eficiencia es excelencia la eficiencia tiene que volver la excelencia y por otro lado lograr bajar costos en beneficio de un producto de un servicio de una población etcétera explícanos ¿qué es un proyecto de bajo costo? sí es una buena pregunta y yo creo que cada vez más en estos años vemos que el modelo bajo costo está ganando territorio en muchos mercados no solo aerolíneas pero lo vemos en supermercados por ejemplo se ve cada vez más justo y bueno o de uno por ejemplo hace casi 20 años cuando empecé en este sector en una línea bajo costo en España yo llegué como el financiero economista que soy en un sector que no conocí aprendiendo del sector pero también aprendiendo del modelo bajo costo y lo que vi después de unos 6 meses yo me acuerdo bien me sentí con mi jefe y dije que pues este modelo bajo costo el secreto aquí es que no es secreto el secreto del modelo bajo costo es ser para mí es un buen gestión no mucho más que esto es ser muy atento primero a los costos y los costos vienen por ser productivo por ser eficiente por eliminar procesos que no agrega valor por crear automáticamente por automatizar lo que pueda por tener información rápida y no perder tiempo esperando a lo mejor estamos en en un ciclo mensual esperamos el cierre del mes como nos fue que cambiamos pues porque no podemos hacer algo mucho más rápido mucho más ágil que esto identificar estas oportunidades escuchar mucho al cliente enfocarnos en entregar al cliente lo que valora y no lo que no valora y volviendo al modelo de Aerolíneas ahí el punto de disrupción en el modelo era pues si alguien está viajando de 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 Lima a Cusco para un par de días no va a llevar tanta equipaje si él no quiere o ella no quiere llevar una meleta dale compra tu tiquete más barato porque si no llevas la maleta a mí no me estás creando el costo no tengo que tener alguien que lleva la maleta a la Evernave que lo baja en Cusco etcétera etcétera y es como desagregar un poco el el producto tradicional para que el cliente al final puede valorar el servicio que quiere y pagar por lo que quiere y es este modelo de pagar por lo que quieras estamos viéndolo mucho más en otros en otros negocios y este y también la tecnología que vivimos que podemos aprovechar hoy día nos ayuda como empresa entregar este tipo de modelo pero también como cliente escoger tenemos mucho más posibilidad de escoger exactamente lo que queremos y pagar por esto y no necesitar como un un bundle un servicio paquete como como vemos mucho más en el modelo tradicional Sifin ¿cuáles son las competencias? si alguien yo José Gabriel Tapur quisiera trabajar en Viva ¿qué debe tener José Gabriel Tapur para trabajar en Viva? más que nada lo más importante es lo que nosotros llamamos la actitud Viva porque es difícil definir exactamente qué es pero normalmente cuando uno se siente en una entrevista aún estando virtual como estamos ya acostumbrados es un feeling que uno tiene que alguien que tiene la quispa que tiene este este drive que tiene esta ambición de buscar soluciones de hacer una diferencia de avanzar cada día un poquito más para mí esto es lo más importante este drive este impulso segundo tiene que poder trabajar con el equipo porque aquí hablando de aquí en el Perú no somos un equipo tan grande y si de repente llega alguien que tiene un conflicto con este equipo pues vamos a crear muchos problemas así que este fit es supremamente importante luego es este este año en que estamos viviendo con tanto cambio en este sector en que estoy que es tan dinámico y estamos constantemente con cambio necesitas poder trabajar avanzar en este ámbito de tanto dinamismo y también en certitumbre eso es normal estamos en un sector muy competitivo en un momento con mucha incertidumbre en a lo mejor sí sin duda el crisis más grande de nuestro sector así que no es para todos vivir y tener éxito en este en este ambiente así que como digo al final lo más importante pero por mucho es este fit este actitud viva lo demás uno puede enseñar y alguien con ganas de aprender va a poder aprender lo demás pero este 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 gana este fit esta actitud es lo que lo que buscamos más que nada en vivo ok West Ham nuevamente hace buenos jugadores hoy muchos jugadores del West Ham se los quieren llevar ya están dentro de los ojos de todos los equipos grandes y hay muchos que llegaron costando nada y hoy son grandes figuras para el mundo para el fútbol mundial ok cómo se hace para aguantar un equipo donde el equipo viva en determinado momento empieza a ser apetito para otras empresas para otros que te dicen oye en vivo hay gente buena hay gente buena gente que tiene actitud que tiene ganas que todos los días todos los días porque todos los días el negocio cambia para ustedes cómo retienes cómo eres capaz de aguantar un equipo que está siendo apetecido o los grandes las grandes marcas los grandes equipos de fútbol para seguir en este paralelo donde les están diciendo aquí hay más plata te vas a vivir a Londres te vas a vivir a la casa soñada vas a tener los perros que quieras vas a tener el Porsche que quieras etcétera cómo se sostiene todo ese aluvión de cosas cómo se contiene para mantener el equipo vivo dentro de tu organización sí yo creo que más que nada lo que tenemos en vivo es un sentido de pertenencia este proyecto que llevamos años creando desarrollando yo creo que cada uno de los colaboradores de Viva incluso algunos de los servicios que tenemos tercerizado el reto el esfuerzo que hacemos para que por ejemplo la empresa que nos da el servicio de call center o la empresa que nos da el apoyo en el aeropuerto con el servicio de check-in son servicios tercerizados pero los los agentes los colaboradores de esas empresas también se sienten que son de Viva y eso es muy importante ¿cómo hacemos esto? mucha comunicación ¿me escucha? ¿sí? ¿ahora sí? ¿algo con el internet? nosotros sí te escuchamos ok perfecto sigo este este sentido de pertinencia al proyecto con mucha comunicación de no solo los resultados de cómo vamos pero hacia dónde vamos y más que nada en este año que ha sido tan 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 cambiante hemos hecho un esfuerzo como Viva de crear a lo mejor demasiado puntos de comunicación canales de comunicación tenemos en el momento peor del crisis semanalmente lo que llamamos el Viva News que es que el equipo de liderazgo habla con toda la empresa de manera virtual tengo llamadas cada día con mi equipo primario de asegurar que estamos coordinados mi jefe de aeropuerto tiene reuniones semanales con los aeropuertos de cómo vamos qué estamos viendo de los pasajeros qué oportunidad vemos de mejorar el servicio cómo vamos en este indicador tan importante que tenemos que es el NPS el Net Promoter Score qué feedback nos están dando los clientes y todo eso como volviendo al tema de bajo costo detalles pequeños a lo mejor cada uno y no es nada no es rocket science no es nada nuevo no es nada que no se hace en otros sectores también pero cuando se suma todos estos detalles yo creo yo creo que lo que crea lo que hemos creado aquí en Viva es algo muy bonito y a lo mejor como no somos los Barcelona o los Manchester City del mundo y a lo mejor no tenemos los sueldos que va con este tipo de club o de empresa pues es algo que vale mucho más es este sentido de pertenencia es este sentido que mira lo que he creído aquí con mis compañeros es algo bonito es algo que todavía tiene mucho más visión y aquí en Viva estamos apenas empezando hemos recibido a cuantos ahora como 18 19 de los 50 aeronaves que hemos pedido los nuevos así que hemos crecido mucho hemos crecido mucho desde que inicié yo hace 6 años pero falta falta todavía y no solo hay Colombia pero aquí en Perú en un tercer país que en algún momento vamos a vamos a anunciar es es la pertenencia y y y la belleza del proyecto es lo que al final crea yo creo una pasión por este proyecto no solo en mí como espero que ustedes puedan ver pero en el equipo y eso al final vale mucho más que este porche o este casa más grande así que no es es como digo es es un compromiso a lo mejor no es para todos pero es un compromiso que te da mucho mucho beneficio de manera a lo mejor un poco más bonito en la corazón o el proyecto a lo mejor que en el bolsillo por el sueldo jose no se te escucha no a ver ahora ahora sí ahora sí ok lo que te decía eso se traduce steven en un concepto que tienen las organizaciones muy avanzadas que se llama el famoso salario emocional emocional así se llama salario emocional y es ese toque que le damos al alma al corazón que no va al bolsillo sino que va alimentando ese interior que tiene cada persona donde la gente dice compro compro esa empresa porque tiene un salario emocional muy fuerte y eso es bien interesante porque es que las empresas no trabajan mucho ese concepto de salario emocional pero oyéndote hablar a ti es eso la gente lo que le está apostando a tu proyecto o al proyecto de esta aerolínea de bajo costo es un proyecto de un salario emocional profundo con alto contenido pero con alto contenido donde no se ve no se ve en el maquillaje no se ve en la parte de afuera es buscando personas que les podamos tocar hacia el interior y eso se llama salario emocional es bien importante lo que acabas de decir porque es un mensaje que enriquece a una cantidad de compañías que pueden ser los Messi o que pueden ser los Ronaldos o que pueden jugar en estos grandes clubes pero que al final no terminan de cuajar y no terminan de cuajar porque falta eso falta la mística falta esa parte emocional que tú se la estás aplicando a la gente todos los días lo cual me place mucho que un líder piense así me place mucho que un líder piense así Stephen las aerolíneas se están acabando algunos algunos no de acuerdo pero digamos esa es la tendencia la tendencia es que definitivamente muchas compañías no aguantaron muchas compañías obviamente están siendo realizadas a ver qué se va a hacer qué se puede esperar lo has dicho hay 50 nuevos aviones que llegan de los cuales 19 ya están en operación y quedan todavía 31 por llegar eso es una cantidad de aviones eso es una flota para cubrir lo han dicho rutas de rutas de rutas de rutas de rutas cómo se maneja ese costo tan alto cuando no hay el tráfico para poderlo llenar porque al final pues los tráficos no existen hoy todavía por el tema que estamos viviendo entonces qué nos vamos inventando porque lo decía yo hace un ratito el negocio de ustedes se volvió un negocio de todos los días cada día nos levantamos y es el negocio que nos espera hoy cuando anteriormente el negocio de ustedes era un negocio de una proyección de un análisis financiero perfectamente claro hoy no hoy no levantamos a decir cuántos pasajeros hoy con cuántos pasajeros estamos saliendo de la ruta Lima-Borca cómo se maneja un negocio donde las inversiones son tan grandes y los ingresos obviamente son del día a día cómo se vive dentro de Viva ese proyecto sí es una buena buena pregunta José sí ese es el reto eso es el reto y más que nada ahorita cuando por toda la incertidumbre con que que convivimos los pasajeros que compran compran con muy poca anticipación se vende hoy día se vende casi la mitad de los tiquetes se vende con tres a cinco días de anticipación antes del vuelo que es que es nada ¿cómo lo hacemos? pues tenemos un equipo grande de personas muy inteligentes que vean todo ese data que vemos en los redes que vemos en Facebook que se ve en Google que tendencias hay si la gente está empezando a buscar cada vez más no necesariamente comprar pero buscar ideas de viaje buscar salir a comer esas son tendencias que vemos que al final se va a trasladarse en una demanda y una compra sobre identificar estos inicios de demanda y de dónde viene este inicio de demanda nuestro modelo yo creo que es una y lo estamos viendo es uno de los primeros que va a recuperar adentro de nuestro sector y eso lo digo porque nuestro cliente es mucho más con un peso hacia los que van a viajar por una vacaciones pequeñas un fin de semana o visitar a un amigo familiar no tanto aunque estamos yendo más hacia este lado pero no tanto el tipo de cliente que está viajando para una reunión cooperativo obviamente no tenemos este clase de business que es el último tipo de pasajero que va a volver a volar así que la demanda a nivel sector que estamos empezando a ver es un cliente muy tipo viva que estamos empezando a a ver esta y obviamente saliendo de esta pandemia todos muy afectados con la billetera todos los pasajeros están pensando dos tres veces pues ok voy a viajar sí pero necesito buscar un buen un buen precio y nosotros ya llevamos cuatro años aquí en el país nueve años en en Colombia somos somos más conocidos hoy que hace dos tres años y creo que el movimiento que hemos escrito durante la pandemia nos hace aún más conocidos se entiende un poco más el modelo el modelo bajo costo no significa que como dije que no significa que es un modelo barato no significa que estamos faltando invertir en mantenimiento por ejemplo porque vemos los aeronaves nuevos que están llegando directamente desde la fábrica vemos o hablamos de nuestros niveles de puntualidad que son de primer nivel somos en ambos países ahí primer aerolínea de puntualidad en el país así que si tienes un aeronave nuevo con un producto una empresa conocida y seria un vuelo puntual y un precio que es aproximadamente un 30 40% menos costoso que un producto una línea tradicional pues es este producto es aún más llamativo hoy día de lo que era hace un año así que sabemos que saliendo de la pandemia la oportunidad para el modelo bajo costo no solo en aviación pero en general el modelo bajo costo ofrecer este valor a cualquier producto para los clientes va a ser muy ganador y eso es lo que vemos si es momento complicado es si no estás muy en el sector y ves que están llegando 3 4 aeronaves nuevos este año y no sabemos dónde exactamente vamos a volar y si vamos a tener demanda pues viéndolo así pues sí asusta un poco ¿no? pero tenemos la confianza en el modelo y sabemos que la demanda está volviendo lo vemos desde ya en Estados Unidos estamos empezando a verlo en Europa lo hemos visto en Colombia está iniciando acá aunque de manera un poco más aulatino esta normalidad volverá será distinto pero volverá y como digo tenemos la confianza que este modelo va a ser ganador yo en mi experiencia en Europa hace ¿cuántos años? hace como 15 años después del crisis financiero de 2007 2008 el modelo bajo costo en ese momento ganó mucha participación en el mercado porque las empresas más grandes y lo estamos viendo en Colombia acá en Chile en Perú estamos viendo en México las empresas más grandes que están en sus procesos de reestructuración pues van a chicarse un poco y van a intentar intentar acopiar nuestro modelo van a intentar bajar sus costos pero iniciando desde una posición de costos al doble o más que el doble de los costos nuestros si ellos bajan un 10 15 20% pues muy bien por ellos pero aún van a estar un 80% más alto que nosotros así que no el modelo bajo costo va a ser ganador pues ahí eso es nuestra apuesta pero no toda la confianza toda la confianza ok hoy el negocio se vuelve alianzas y ventas cruzadas hoy eso es el común denominador no para tu empresa para todas las empresas pero obviamente existiendo un país con tantas posibilidades en los países que te mueves y hablemos de México hablemos de Colombia y hablemos de Perú que son los países que tienen unos destinos turísticos hermosos hoy las alianzas se vuelven una necesidad y la venta cruzada se vuelve una necesidad ¿qué hace Viva en ese aspecto? para que otros empresarios que están escuchando que tienen hoteles que tienen lugares muy hermosos etcétera puedan tocar la puerta viva y decir aquí estamos yo quiero hacer una alianza cruzada con ustedes me interesa esto de alianza cruzada no lo había escuchado pero ahora juntemos mi resort con una aerolínea y hagamos un paquete de comprador final con todo incluido y él su sueño se cumple en su totalidad ¿qué se hace? ¿oyen eso? alianzas 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 de varios niveles alianzas es un tema importante para nosotros ahora mismo justo estamos buscando un jefe de alianzas para el grupo es algo que estamos dando mucho más músculo mucho más tiempo de desarrollar esta oferta aquí lo que hemos hecho es trabajar con hoteles de como dices este como cross-venta ofreciendo por ejemplo un código de descuento si alguien tiene una reserva en tal hotel pues tendrán un código para comprar un tiquete con un descuento y viceversa alguien con una reserva para el tiquete tendrá un descuento para tal hotel eso es algo que hemos empezado acá en el Perú hace poco estamos con conversaciones en ambos países de trabajar más a la mano con un par de supermercados también a mira sí interesante interesante y volviendo un poco la idea de viajar es algo casi estoy exagerando pero es algo casi de la canasta básica porque no puedes comprar un tiquete para viajar un fin de semana en el supermercado junto con la leche y la carne y lo que sea hemos trabajado y seguimos trabajando con bancos porque tenemos no solo la alianza en términos de métodos de pago pero también trabajar con otras empresas que son muy innovadores como nosotros es interesante hay mucha sinergia en eso pero también volviendo acá al Perú lo que hemos estado trabajando es como como un aliado con el gobierno en esos meses más que nada con ese tour acá promover obviamente promoviendo este reinicio del turismo para el país ahora que nosotros como VIVA estamos en este plan de crecer nuestro hub en Medellín más vuelos internacionales desde Lima vía Medellín hacia Cancún o Miami volando y viene más más lutas nuevas durante los próximos meses trabajando con el gobierno acá con PromPerú más que nada también podemos no solo ofrecer estos destinos para peruanos o colombianos de viajar pero también traer turistas desde afuera y que obviamente en esos momentos es muy necesitado en el país así que así tenemos alianzas en toda la cadena desde el inicio buscando cómo vamos a traer más turistas al país trabajando como dije con hoteles de cómo podemos ofrecer buenas ofertas buenos precios trabajando con bancos y supermercados de facilitar la compra como digo es una área donde vemos mucha oportunidad y es un equipo que estamos desarrollando y sumando más peso justo en estas en estas semanas Stephen cuando te oigo hablar obviamente tú eres parte del SEC del Consejo Empresarial Colombiano se pregunta cómo genera usted la data para saber de esos digamos frecuentes que están saliendo ejecutivos están volando con frecuencia en estas empresas cómo los estamos capturando por qué no establecemos como un mensaje claro a los empresarios colombianos hoy somos entre empresarios colombianos multilatinas nacionales porque ya el SEC se volvió un gremio muy representativo de muchas empresas cuál es el mensaje que quisiera mandar este capitán de este Viva a los empresarios colombianos para que utilicemos más los servicios de Viva Colombia o de Air Colombia Sí totalmente totalmente justo para este tipo de cliente frecuente primero que nada ya hablando de mi tiempo en el área comercial hace dos o tres años es un área que tenemos sin duda mucha oportunidad de mejorar llevamos varios años ya pero todavía somos muy como startup muy joven como empresa y este músculo de conocer mejor nuestro cliente identificar este cliente frecuente es con este equipo de alianzas es algo que tenemos tenemos que mejorar y estamos mejorando un primer paso que un producto nuevo que lanzamos hace seis meses a lo mejor terminando la pandemia era justamente para este cliente que quiere viajar con frecuencia y en estos momentos donde hay mucha incertidumbre todavía sobre la fecha que viaje yo sé que voy a viajar a Colombia diez veces este año pero las fechas que voy a viajar no lo tengo claro y van a cambiar con muy corto anticipación así que hemos creado un producto nuevo que se llama la cuponera el Viva Paz Viva Paz y uno puede comprar seis o ocho etiquetes a un precio muy bueno si hablo de vuelos domésticos con un precio de 25 dólares por etiquete compras ya y no te tienes que comprometer ni con la fecha ni con la ruta a que vas a viajar hasta tres días antes de tu viaje así que estás garantizando este etiquete súper económico pero con toda esta flexibilidad es un producto nuevo que lanzamos que ha tenido un buen restricción y esto es como un primer paso como light de entrar más en este en este sector con clientes frecuentes frecuentes y eso es a lo mejor sin hablar del producto es un ejemplo y otro ejemplo del modelo bajo costo de cómo podemos intentar cosas sin hacer inversiones grandes probar a ver qué funciona qué no funciona adaptarnos no tener miedo de decir que bueno eso no funcionó lo voy a cerrar voy a enfocar en esta acá así que no es algo que está funcionando bastante bien y vemos más potencia ahí también y eso sí con el programa de fidelidad que estamos creando que todavía no está en el mercado estamos ya optando más por estos clientes frecuentes también porque vemos vemos que tenemos muchos clientes muchos pasajeros que están viajando seis, siete, ocho veces al año así que claramente estamos haciendo algo bueno y hay mucho más valor mucho más potencia en esta relación que podemos maximizar viajar viajar se volvió un tema sensorial un tema sensitivo la gente quiere que se le llenen los sentidos ya los destinos se volvieron destinos pero fríos ahora que hacen ustedes para tocarle el sentido al pasajero para que el pasajero ya sea un pasajero que huela pruebe toque oiga vea que viva se vuelva sensorial que viva llene a los sentidos del comprador ¿cómo se logra eso? porque es que si logramos eso la chuntamos como dicen en Perú la chuntamos la experiencia ¿no? del viaje es algo que que tenemos un enfoque muy muy grande hablen antes del NPS ¿no? el feedback que estamos dando a los agentes en el aeropuerto la sonrisa la amabilidad igual lo hacemos lo mismo con la tripulación de la cabina lo hacemos lo mismo con los pilotos aunque obviamente no hay tanto contacto con los pilotos pero uno escucha a los pilotos y cuando alguien está ahí en el vuelo y habla del piloto pues todo el mundo para escucha así que el piloto también juega un rol muy importante con esta experiencia con el cliente es algo vuelva a la actitud viva ¿no? eso no es simplemente o solamente que el empleado tiene este crispa porque queremos que viva al final la suma de viva también tiene este crispa y eso viene creo que en nuestra imagen lo cual está cambiando los aeronaves nuevos que están llegando a Colombia ya están llegando con una imagen nueva amarillos que es un color alegre con mucha pasión estamos en un par de semanas por ya anunciar con más fuerza este cambio de imagen porque es como digo todos los aeronaves van cambiando vamos a cambiar la página web y es es como mantener mientras que estamos haciendo estos cambios y creciendo que no somos la línea de 5 o 6 aeronaves que estuvimos hace 5 o 6 años eso es el reto ¿no? de crecer de sumar más personas de mantener esta actitud viva internamente pero también presentarnos de una manera como una empresa chévere alegre que es al final uno disfruta el viaje y no es simplemente hay que aguantar el viaje de llegar a donde quieres llegar eso es el reto no es fácil Steven ¿por qué uno nunca interactúa con el piloto? a mí me encantaría por ejemplo que el piloto fuera una persona que saliera que no hablara por el por el micrófono o por el autoparlante que se escucha sino que el piloto saliera a decir así en carne y en hueso señores este es un y lo viera uno y uno pudiera disfrutar el piloto de decir oye que vibra la que yo tengo con ese con ese hombre que va a llevar la aeronave de un lugar a otro es decir cosas que en determinado momento nunca se hicieron porque hay tanto protocolo tanta como que no entiendo cuando tú dices esto hay que jugar hay que jugar con el con el pasajero en el buen sentido de la palabra hay que hacer vivir la experiencia y que el piloto también se vuelva un hombre que entienda que tiene 150 personas ahí que si él llega a su corazón hay un testimonio demasiado importante de esas 150 personas es un comentario de las personas que hemos volado donde decimos que es un señor canoso que ni se ve muy lleno de cosas aquí de cosas aquí de unos botones dorados se sube se quita y nunca más se vuelve a ver qué rico sería tener una experiencia de verdad cercana no digo que el piloto esté sentado con nosotros pues no se pide eso pero sí que el piloto sea mucho más cerquita de ese público en este momento estamos necesitando un acercamiento totalmente totalmente de acuerdo José Gabriel y es algo que queremos hacer estuvimos empezando a hacer ahora mismo ahorita mismo no es el momento por todos los temas de bioseguridad de acuerdo de seguridad los pilotos se mantienen en su cabina pero sí nosotros lo que estuvimos haciendo y ahí no sé cuándo vamos a poder volver a esto pero los pilotos por lo menos en el proceso de desembarque el piloto está ahí despidiendo los pasajeros con una sonrisa sí obviamente así que no es importante este toque personal vale mucho vale mucho el reto que tenemos nosotros sin hablar de la pandemia nuestros vuelos son muy cortos como mucho un vuelo aquí en el Perú no sé el Lima Piura es una hora y media así que en este tiempo el piloto de verdad no tiene mucho tiempo de salir de su cabina a dar una vuelta están realmente ocupados hasta que yo me yo me sorprendí cuando he viajado y he visto todo su proceso y además cuando llegan con nuestra turnaround time y que tenemos 40 minutos de llegar y volver y volver a salir la verdad es un trabajo no tan fácil así que no pero la idea es que sí cuando puedan los pilotos salgan de su cabina saluden con los pasajeros sí como dije al final creo que todos los pasajeros quieren escuchar del piloto porque es todavía todavía este sector nuestro todavía tiene este no sé qué es un poco no sé es un poco sexy el de de viajar en avión y wow ahí está el piloto los niños niñas todos quieren ver los pilotos así que no este toque personal es importante y cuando podemos sí vamos a volver a eso steven se nos va acabando el tiempo desafortunadamente y dijimos iba a ser un vuelo maravilloso porque hay muchas cosas que steven tiene que contar tiene que seguirnos diciendo tiene que seguir mostrando cómo se van haciendo grandes proyectos no a 30.000 metros sino realizados porque ahí partimos todos hasta llegar a 30.000 que es cuando se estabiliza la aeronave para poder hacer el vuelo steven un mensaje que nos deje pensando a los empresarios que estamos hoy dentro del set y a los que nos siguen por ello sí mensaje para resumir tenemos que mantenernos positivos optimistas ¿no? estamos en momentos difíciles la pandemia la situación hoy día en en Colombia la coyuntura política sanitaria aquí en el Perú estamos en momentos pues retadores todavía pero vamos a salir de esto porque no hay otro somos todos nuestros negocios capaces por la pasión que hemos mostrado he conocido varios de los socios del SEC no tanto por la pandemia y no he podido participar tanto pero todos que he conocido tenemos una pasión por nuestros negocios y esta pasión ha liado con este sentido de comunidad que tenemos se congeló la imagen de Stephen si parece que ha tenido un problema con el internet se congeló la imagen mira Luis Fernando que pasa si el SEC es pasión mira lo que acaba de decir Stephen todos los empresarios del SEC van detrás de una pasión el SEC es pasión Luis ¿estás por ahí? no Luis ha tenido que salir pero hemos escuchado ese mensaje muy importante de que el SEC es pasión ok revisa a ver si Stephen ya está Stephen ok ¿qué pasó? otro tema de la pandemia ¿no? otro tema así es justo cuando estaba intentado a dar mi mensaje de positividad pues cayó cayó en el internet mira aún en estos momentos tan retrodurales con la pandemia aún cuando está cayendo el internet somos muy capaces de encontrar adaptarnos como como seres humanos y adaptar nuestras empresas de aprovechar de las oportunidades distintas pero las oportunidades que se presenten y por eso yo me mantengo positivo por eso la verdad no me cuesta animar el equipo porque todavía la visión que todos tuvimos cuando llegamos a este país para desarrollar cualquier negocio en que estamos pues esta oportunidad todavía existe a lo mejor se ha desplazado un año dos años más pero aún está ahí y yo estoy convencido que todos vamos a poder realizar estos sueños Stephen de verdad muchas pero de verdad muchas gracias por el espacio que nos has ofrecido ha sido un espacio único un espacio donde nos hemos hemos podido volar hemos podido sentir las palabras de una persona que le toca lucharla todos los días que todos los días tiene que levantarse a mirar cómo está su caja todos los días cómo está su caja todos los días y cómo esa caja la estira y la estira y la estira y la estira para tratar de pagar todas las obligaciones que obviamente tiene un negocio como el de ustedes Stephen no me queda más sino palabras de agradecimiento muchas gracias por ese espacio y en otro momento en Liderando el Cambio cuando pase no la pandemia porque la pandemia ya vino para quedarse cuando pase a otro momento podamos compartir contigo otras experiencias sería un gusto José Gabriel muchas gracias por este espacio hoy y sí no mucha suerte a todos Dani le cedemos el micrófono para que tú puedas cerrar este Liderando el Cambio por favor muchas gracias José muchas gracias Stephen por haber participado el día de hoy en nuestro programa definitivamente y como lo dice también por aquí en el chat Maripili estos programas dejan muchas enseñanzas y obviamente hoy día con Stephen hemos aprendido mucho más los invitamos a conectarse a nuestro canal YouTube suscríbanse pueden revisar nuevamente la entrevista del día de hoy a Stephen Rapp felicitarlos también por los cuatro años de Viva ahora en Perú y los invitamos a conectarse a nuestras redes sociales también para que puedan estar atentos a nuestros próximos programas muchas gracias y un buen jueves para todos gracias